No me digas nada Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoce Yo sé que a ti te duele que estás arrepentida Tú no querías hacerlo pero fuiste muy débil A mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es Música Te daré mi olvido de si no es tan fácil Y para cumplirlo me sentí potente Porque eres la sombra que refleja mi alma Me duele aceptarlo mi corazón te llama Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Robiste el encanto que nuestro amor brotaba Sueños que juramos no derrubar por nada Tú los derrubaste y yo quería atraparte en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte lastimas o has herida Si quieres desahogarte Te busco un confidente ¿Por qué? Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas con el corazón Perdóname